Hola amigos, hola amigas. Aquí trabajando por una parte de mi libro que estoy haciendo después de mucho y nuevos proyectos que serán para los podcasts. Y los que me quieren espiar, felicidades. Así que nunca lo podrán ver porque esto saldrá una maravilla fantástica. Entonces, yo les invito a que se suscriban porque por aquí estaré haciendo la mayor cantidad de contenidos porque me siento muy cómodo en la aplicación de YouTube y espero que vengan aquí. Porque después de muchas cosas que han sucedido he tomado una gran conciencia de poder hacer ciertos puntos a tocar y también invitarlos a debatir a todos aquellos que piensan que yo no sé. Así que, mi cariño de siempre. Y bueno, ya no denuncio más que vuelvo. Yo hago mis contenidos y emito mis contenidos según mi voluntad. y lo hago con muchas ganas y también dedicado a la gente, para la gente y no busco particularmente crédito sino que tomen conciencia de muchas cosas y que puedan crecer también. Entonces, esa es mi cuota de apoyo y también para que tengan en cuenta no sigo parámetros establecidos yo lo hago como tengo que hacerlo y según lo siento. Y si este tiempo no estuve emitiendo ningún en vivo me fui a silencio porque primero estuve haciendo la planificación de mis proyectos y otro necesitaba estar conmigo mismo. Y hoy, bueno, aparezco para hacerme sentir un poquito en esta hermosa red social que también están invadidos por fake news y muchas cosas pero ni atrás ni adelante para mí. Y espero que tomen conciencia porque yo voy a tocar todos puntos política, medicina, todo lo que se puedan imaginar. que ya lo expliqué de una manera poco ortodoxa que tanto esa comunidad lo sabe lo sabemos a crecer y a tomar conciencia eso es lo importante que tengan buenas noches.